Muy buenas noches Soy su amigo Marco Barabino Y les traigo un nuevo gameplay En esta oportunidad les traigo lo que es este Bloody Roar 2 Espero les guste Voy a hacer todo lo posible para sacar a Gado Déjenme echarme un ratito aquí en mi camita Para jugar tranquilo Ahí está, vamos a saltarme contra Bakulio Para los que no sabían, Bakulio es el hermano seguro de Hugo Tiene que perder la memoria Y fue entrenado por un clan ninja Quiero dar saludos a los amigos de México A mi amigo Rey López Que siento decir todo en mi vida Saludos para ti amigo Gracias por apoyarme A la amiga de República Dominicana Mi amigo SQ Que tiene su canal este CX5321 Entre ambos nos estamos apoyando también 2 Se está listo Ese equipos 2 2 ¡Pum! 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 Bueno, en la versión de Play 2 de este juego, ...un poco menos me gustaron. Más me gustan los de Play 1. No sé por qué nos sacaron en Play 3. No sé si ya habrá salido. No sé si ya habrá salido. El peor dato, háganmelo saber, por favor. Eh... ¿Qué más les podría decir? Shaina es la hija delgada. Bueno, acá le ponen Marvel. En la colección de la hija delgada le dice que ponen Shaina. Bususina. Se parece a mi amigo Frank. Tiene el mismo peinado. Tiene el mismo peinado. Son igualitos los dos. El mejor Goku es Mario Castañeda. ¡Olé! ¡Muchas gracias! Me ha gustado que sacaran un... ...un animo de este... ...bibautado. El Fibre ha sido el reglado que visitamos, porque el resto ya son los mejores regladores en el idioma español-latino Adoro Dragon Ball El mejor Goku es Mario Castañeda El mejor Gogeta es Romeo García El fanático de los regladores mexicanos, los armidos Pareciera que el rafo era la voz de los personajes, le dan vida Voy a enfrentarme contra Urico Ella era la que estaba poseída en el primer blood de harina Parece que ahora ya no, solamente tiene su bestia de gatito No igual no No igual no Hele Ha, hele No igual, no igual No igual, no igual No igual, en igual No igual y parece haber visto un rato que se murió y parece haber visto un rato que se murió y parece haber visto un rato que se murió y parece haber visto un rato que se murió Yuva, el hermano de Bakuriu de Bakuriu, el de Bloody Roar 2 el joven, el chivolo, él es su hermano algunos dicen que no es la estrella de este videojuego quizás sí, pero no es una velocidad muy long me da cólera cuando se ponen enfriados ¿Vale? ¡Ready! ¡Fight! ¡Ready! ¡Fight! ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Qué pasó? A ver, disculpe Parece que salió la... ¡Ahh! ¡Me agarro! ¡Qué cólera! ¡Ahh! 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 ¡Qué cólera! ¡Ahh! 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 ¡Tamón! ¡Fight! ¡Ahh! ¡Tamón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se deja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! ¡Ahora verás! ¡Lo que es bueno! ¡Toma! Quería ganarme Quería ganarme ¡Uy! ¡Contra mi Londia! ¡Contra mi Londia! ¡Contra mi otro yo! ¡Contra mi otro yo! ¡No! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! 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 ¡Sofórmate! ¡Ah, si vale no! ¡No me dejaré ganar! ¡Ah, si se agarra! ¡Cuántas veces te he dicho! ¡Nunca aprendes! ¡Oh, Gado! ¡Ah! Contra Gado de Lion ¡Toma! ¡Ahhh! Está bien, siento sabidurado Ahora, pero también, igual, igual de condiciones ¡Vuelta G! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No te vayas! ¡Eh! ¡Vuelta a asegurar las veces! ¡Adiós, botón! ¡Ahora verás! ¡Asustó! ¡Se me engañó! ¿Cuál le iba a agarrar? ¡Te fregaste, grado! ¡Se me aseguró con su poder! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡No puedo correr! ¡Tengo que sacar a Xenlong! ¡Tengo que sacar a Xenlong! ¡Tengo que sacar a Xenlong! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, ay, ay! ¡Senlong! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Saludos a todos! Espero que les haya gustado este gameplay fue su amigo Marco Varadino Saludos a todos y espero que sea bien divertido será hasta otra oportunidad ¡Hasta luego!